... Estoy delante del pabellón de rayos cósmicos debido al arquitecto Félix Candela. Posee una estructura que llamó la atención en su momento y que la sigue llamando porque tiene únicamente centímetro y medio de espesor la cubierta que estamos ahí viendo. Los rayos cósmicos debían penetrar esa membrana y debían ser medidos con las máquinas, con los aparatos que se colocaban dentro de la habitación. Si continuamos la vista, aparece al fondo el mural de Francisco Eppens, uno de los grandes pintores que colaboró en la ciudad universitaria, autor también de algo que todos conocemos muchísimo y que lo llevamos en las bolsas, autor del águila que aparece en las monedas y en el escudo, en la bandera nacional. ¡Gracias! 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 Entre las instalaciones deportivas destaca la alberca olímpica, visible desde el circuito interior, que cubre funciones de piscina de entrenamiento, recreo, enseñanza y es utilizada también para competencias y espectáculos. Cuenta con zonas de jardín y terrazas para tomar el sol, tribunas para 6,100 espectadores y todos los servicios necesarios de baños, vestidores, calderas, palcos, cuartos de descanso, de espera, etc. Se extiende en una superficie de 19,000 metros cuadrados. Estamos viendo que la solución arquitectónica reúne belleza y armonía. Junto a la alberca se edificaron otros vestidores que dan servicio a una parte de la zona deportiva. En esta sección se hallan el estadio de prácticas y canchas para diversos deportes, todos ellos entre jardines, escalinatas y paseos de pavimentos vistosos, bien cuidados, que poseen graderías para el público. Los frontones llaman la atención por su arquitectura. Están acabados con la piedra volcánica del lugar, textura que se suaviza en los interiores, como se aprecia en el frontón grande y en los gimnasios. Además, las formas de pirámide truncada que tienen por fuera recuerdan las pirámides del mundo prehispánico, viejos motivos del paisaje del Valle de México. El arquitecto Alberto Aray creó en los frontones formas sumamente originales, distintivas también del sitio monumental, tanto como la Biblioteca Central de Juan O'Gorman. El exterior del gimnasio muestra también texturas rugosas, mientras que en su interior las superficies se vuelven lisas y quedan atenuadas por los contrastes de luz. El arquitecto Alberto Aray creó en el centro de Juan O'Gorman. El arquitecto Alberto Aray creó en el centro de Juan O'Gorman.